Hola a todos, soy Boticaria García y estoy aquí para anunciaros que hoy comienza la sección Al día con Boticaria García. A partir de ahora me zambulliré en los supermercados día y si me vengo arriba puede que hasta me meta en la cocina. Os animo a que nos lancéis todas vuestras preguntas, sugerencias y juntos estemos al día con Boticaria García.